Luego que en redes sociales han circulado publicaciones de ciudadanos que han mostrado preocupación por la posible sustracción de menores que se está dando en la ciudad capital, por la denuncia que han hecho afectados y testigos de esta situación tan lamentable, DIF estatal no descartó que se pueda estar registrando hechos de este tipo, ya que para nadie es desconocido que en todo el país se da el robo de menores. Podría darse, como en cualquier parte, así es, insisto, el riesgo siempre es latente por una imprudencia de los niños, un descuido de los papás y hasta un caso así difícil como el hecho de que hubiera alguna conducta ya delictiva en tema de sustracción de niños. Entonces, pues la atención debe ser permanente, creo yo que es nuestra primera responsabilidad y sobre todo, bueno, ponernos en el lugar de un niño de dos años, de tres años, que no mide consecuencias, que su capacidad de raciocinio pues está encaminada en otros aspectos todavía y que pues dependen de nosotros y es la responsabilidad de los papás siempre el estar atentos y no caer en una omisión, en una distracción que después pues lamentemos, ¿verdad? Dijo que aunque en Durango no es común la sustracción de menores de forma violenta, tampoco se debe descartar, pues quienes se dedican al robo de niños pueden estar poniendo los ojos en ciudades donde los índices en este tipo de delitos son bajos. Agregó que es fundamental que los padres de familia estén atentos y vigilantes de sus hijos, sobre todo cuando acuden a lugares públicos y con gran afluencia de personas. Hay que revisar hacia dónde prospera este tipo de datos, hay que ver qué formalidad se le da alguna denuncia a la comprobación de algún hecho y sin embargo yo sostengo que la vigilancia, el cuidado, la atención a nuestros niños siempre debe ser permanente. En la edad temprana hay muchísimos riesgos alrededor de ellos, no necesariamente delictivos, ellos mismos hay temas que quisiéramos no tener que lamentar en este momento, pero ustedes han documentado casos donde el niño cayó en una cisterna, el niño atravesó la calle sin ver, se perdió y está ahorita en un separo de la policía o en una casa hogar con una experiencia difícil para el niño solo por un descuido. Con la imagen de Martín Rueda para Tiempo y Espacio, Sugei Luna.